Música 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 ¡Vamos! ¡Cuánto es la orden así, de la fin, de esa manera! ¡Cuánto es la orden así, de la fin, de esa manera! ¡Y la mano arriba! ¡Arriba! 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 Porque estás bien, muy cansado No bailes de la sabana Porque estás bien, muy cansado No bailes de la sabana Porque estás bien, muy cansado No bailes de la sabana Porque estás bien, muy cansado No bailes de la sabana